Este estilito no es tuyo Nuevo año, año 2003 Y en este disco demostramos Con que caras y voltios son Los verdaderos dueños de los estilos Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a guayetear Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a guayetear Rótame, pégate, malla, arrebátame, agárrame Con tu cuerpo, mátame, en el cuerpo, desáltame Si te gustó, atácame, en la pista, báilame Y la furia, sácame Cuando tú me sientas y me toques Tus ojos provoquen al hombre que a ti te violenta Tú vas a ser mía de noche y de día Por si todavía no cuesta tu fantasía Dale, nena, luces, te afuego en la lenta Tu cuerpo y mi cuerpo rozando caliente En la disco, en lo oscuro, guayándome tienta Dale, mami, juega, pa' que tú me sientas Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a guayetear Dale, que la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario Dale, que la lenta, ya, tu y yo Venimos a guayetear A lo lento, provócame Ata, suéltate Ata, suéltate Ata, suéltate Ata, acércate Ata, rózame Aquí llevo el sicario de la lenta, violenta Invita a tu amiga pa' verte sin muerta Mi trote de cartón, a mí no más me brindan Mi dos alicates me pagan la renta La que se reina pa' le vamos a las sesenta Mami, mala mía, pa' esta gente molenta Dueños del estilo llegaron a parar puertas Olvídate del resto y guayas Con la lenta Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario Dale con la lenta, ya, tu y yo Venimos a bailar un diario N-O-T-T-I-C-E-K N-O-T-T-I-C-E-K Riffo, killer Los dueños del estilo Dile que orienten a sus pupilos Yeah, yeah Yagy Maki Rats Con los dueños del estilo Clase aparte Distancia y categoría Quiero bailar contigo Quiero que me aproveches Pero siempre hay algo Que nos daña la noche Quiero bailar contigo Quiero que me aproveches Pero siempre hay algo Que nos daña la noche Mami, tú tienes que ser fía Te voy a notar a que me lleve la policía A fin de cuentas tu mañana me fría Yo te lo decía que conmigo terminaría Que nos haga choque, que hay mucha gente Déjale saber que soy un demente Que me avise si quiero perder los dientes Vamos a seguir que el bella que es contigo No le haga caso que nunca me olvido De los pelagüidas que siempre me cuido De los otros momentos de eso yo confío Tú sabes que hay gente que nos jode La noche con la gata maliciosa Un bitote de froncho Pero yo me llame a que eso no derroche Nada de fuerza ni la noche Desde fuego aquí va a vuelo Salimos de noche Jodemos de noche de nosotros En la noche matamos de noche Joda dale chula Métate en mi coche Vámonos champú para abajo Hasta que se rompa el cloche Quiero bailar contigo Quiero que me aproveches Pero siempre hay algo que nos dañe la noche Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero que me aproveches Sucio Sucio No se pio Quiero que atrevi tu cuerpo es mío Que se esté tranquilo Yo soy un santo de un cura y mi defensa es de mucha altura A la buena abrigo bien pero a la mala te doy bien Deslégate de maillera Mi gaza, me la perreo yo, me la beso yo ¿Me entiendes? Sin tanto soy yo, no voy a permitir que nos dañes la noche Quiero que me aproveches No eres mi gaza, muevesme como maca, ninguna es tu paca así que es como a mi estaca Voy a tu julio, luego con tu maca, tú y yo se mancha, vamos a gastar la paca Quiero bailar contigo, quiero que me aproveches Pero siempre hay algo que nos dañe a la noche Quiero bailar contigo, quiero que me aproveches Pero siempre hay algo que nos dañe a la noche Karel y Bocho, los dueños del estilo Gracias parte Yaggy Maky Rags N-O-T-T-I-C-K Ritmo Kila Subiendo, 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 DJ Black Yo, subiendo, subiendo, subiendo Esto dice, papi Soy Julio Gortio Campongo de la vieja guardia desde Parque Cuestre Ahora la cosa está cardia Yo ando con mi diabla Ya no voy a medir palabras Los que de mí hablan No me han hecho perder la tabla Que te pago, Seú No te salió el chanchu Tú y tu consul por la herida Están botando bullos y fumanchu Me encanta estar en Revolu Que me prende, vuela Pero no se me ha apagado la luz No estoy jodido Porque ya mismo sale lo mío Dueños del estilo Con los cocodrilos encendidos Tú aparentas estar podridos Son hijos míos Y están en líos Pueden salir prendidos Va en el moco Que se están buscando unos pocos Donde quiera que está vuelto Está parqueado el soco-troco Créame, cocota es lo que ha traído Pestos locos Llamo en el piso Cuando con limón los toco Yo no provoco Tampoco en emisoras Me evoco tirando nombres Y tirando de nuevo los achos Con soy al palo Pero si me embalo Y el capítulo lo jalo No digan por ahí que he vuelto a malo Fuckin' salpiche Ve que trefe Ya de esos me aporto que su propio jefe Papi, de gelbo chinche Y el berrinche Y a tu compinche Que no me amenaces Porque le pueden caer chinche Con soy al palo Pero si me embalo Y el capítulo lo jalo No digan por ahí que he vuelto a malo Fuckin' salpiche Ve que trefe Ya de esos me aporto que su propio jefe Papi, de gelbo chinche Y el berrinche Y a tu compinche que no me amenaces Porque le pueden caer chinche Yo, yo, esto dice así Yo Papi, dueño del estilo Se vende caro como kilo A ella la envidia no los deja tranquilo Deja estar cucando y sacándome filo Usted no maten cabrón Ni tampoco tus pupilos Cuando arrogan y se buscan Yo de acá me los vacilo Le volasimilo Pero que no se le vaya el hilo Que si se le va No sé que yo me espabilo Busco el doble o cuarta Pa' aceitar los cocodrilos Vamos a darle esos paros de un tiro Dicen, dicen Al que se arreginda Que el otro se rinda La linda Vaya, te pone los patines Cuando la guerra estalla Me era pa' Voy acá No te vayas De pa'o Tiene miedo Que te yenda la papaya Dale ¿Qué carajo va a cobrarme la paya? Soy el chip y hammer El que derrumba las murallas Ten cuidado Que no aparezcan picados en la playa Y diga no voy más Porteo se pasó De la raya Y comprobado Que pocos son los que salen Cuando hay metales Llegaron los anormales Tiro, tápate O quédate con los neutrales Pero recuerda Somos asesinos naturales No soy al palo Pero si me embalo Y el capítulo lo jalo No digan poda Y que volteo es malo Fuckin' salpiche Me que trefe Ya de esos me aporto Que su propio jefe Papi Deje el bochinche Y el berrinche Y a tu compinche Que no me amenace Porque le pueden caer Chinche No soy al palo Pero si me embalo Y el capítulo lo jalo No digan poda Y que volteo es malo Fuckin' salpiche Me que trefe Ya de esos me aporto Que su propio jefe Papi Deje el bochinche Y el berrinche Y a tu compinche Que no me amenace Porque le pueden caer Chinche Yo Karen y Voltio En la casa 2003 Uy Por eso es que ando suelto Al garete Aborrecido Y ya tu sabes Ya no puedo Con esta vida llena De aborrecimiento No te miento Boca vez estoy contento Cuando más tranquilo estoy Y cuando más relaj me siento En mi adentro Todo se va con el viento Cuando traté a buscar la paz Cariño, amor y sustento Y aliento Solo conseguí tormento Porque le envidia la traición El odio y los sufrimientos Cambiaron mis pensamientos Por eso ahora soy violento 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 Vamos tírense Que van a ser ti lo que doy No necesito coro Yo ando solo Búscame sin saber bien quien yo soy De todos modos morirán todos Tírense Que van a ser ti lo que doy No necesito coro Yo ando solo Búscame sin saber bien quien yo soy De todos modos morirán todos Papi, ni tu transaje Ni tu sabotaje Tu cabrón humo y el traje Pudieron frenar mi coraje Sigan en el viaje De que volteo su mija y se rebaje Hasta que yo lo rage Llevo el papa upa Muchos hablan y de frente me lo chupan Están buscando que mi hija los escupa Soy el que tiene la batuta El hijo de puta Lirica bruta Que te lo brinque y los electrocuta No me discuta Tampoco te me pongas potrón Pelagatos no son gratos en mi asociación Para cazar la noche es buena Y tu eres un lechón Lo que te salva es que tu reparas Más que un jabón Vamos tírense Que van a ser ti lo que doy No necesito el coro Yo ando solo Búscame sin saber bien quien yo soy De todos modos morirán todos Si quieren la guerra fight yo rompo el hielo Si quieren la guerra fight yo rompo el hielo Si quieren matarme yo no tengo miedo Y todos tus pasos con capo en los pelos Y cuando te encuentres no habrá consuelo Si quieren la guerra fight yo rompo el hielo Si quieren la guerra fight yo rompo el hielo Si quieren matarme yo no tengo miedo Y todos tus pasos con capo en los pelos Cuando te encuentres no habrá consuelo Yo no te aduño defiendo lo mío con el puño A veces por coraje me agido Bruño mi lírica y mi mala maña es lo que uso No sirve el abuso Le vendo al intruso y rehuso Si después de un vuelo entre llanto y pañuelo Haya consuelo El que cole vuelo Al que me identifica Juega ficha de tu suerte Para dejar que no mastica Vamos, fíjense que van a sentir lo que doy No necesito coro, yo ando solo Júzgame sin saber bien quien yo soy De todos modos morirán todos Fíjense que van a sentir lo que doy No necesito coro, yo ando solo Júzgame sin saber bien quien yo soy De todos modos morirán todos Quiero mi mortio Con los caballotes de la música N-O-T-T-I-C-E-C-A So, esto es dedicado a esta gente Que por lucrarse No por sacarle el culito te señala No por la espalda Cuando te vire te tira al medio Con tu batería te apuñala Digo socio, dale casco Que esto explota, socio Dale casco Que esto explota, mi socio Dale casco Que esto explota Seguir a ti huevita Y después son chotas Socio, dale casco Que esto explota Socio, dale casco Que esto explota Socio, dale casco Que esto explota Seguir a ti huevita Y después son Son marciales Por no en la comandancia Ayer Por la llamada de un confidente No La uniformada joda Piensa detenerle Esti huevita Loco pistolero Y delincuente No quiero al cabo Si soy inocente o no La fe de gente Que pa' arrestarme Los agentes Van a tener que matarme Reconocerme Como aquí Cada un catiro Y de la cara Se le fugó Evidencia no dejó Fría Se la jugó En un par de segundos Desapareció Se perdió Solo sé que tengo Palas con tu nombre Métete pa' tu lengua Y ya sé dónde Te escondré Yo no dependo De mi suerte Y no voy a descansar Hasta el día De tu muerte Hijo de puta Socio Dale casco Que esto explota Socio Dale casco Que esto explota Mi socio Dale casco Que esto explota Seguir a ti huevita Y después son Choda Choda Si es muy rico Si es muy joven Es un maludito Oh que miedo Es anónimo Es malo Es confidencia Los hombres responsables Queda ahora Haciendo vida Sobre un metropolital Quede llenar un golpe Esta cabecilla de la gala se llama bolsillo Tienen mis fotos en los parcheres, en aerosuertos, en hospitales de la isla Pa' que yo no huya, como no pueden rastrearme, agarrarme, apagarme Mucho menos matarme, están haciendo bulla No quieren que me digan que criminales se construyen Andan la ronda por mi sol y por suerte a motos patrullas La bulla, solo tengo el nombre de mi cara, se murmura Y te juro que no te vas a salir por la tuya Algún día no voy lejos de este Digo que de lo que cueste te vas a encontrar conmigo Tu enemigo no me llevo contigo Porque sin obligo le serviste a la justicia testigo Socio, dale casco que esto explota Socio, dale casco que esto explota Mi socio, dale casco que esto explota Seguirán de huecuta y después son chotas Socio, dale casco que esto explota Socio, dale casco que esto explota Mi socio, dale casco que esto explota Seguirán de huecuta y después son chotas Parece que no puedo estar tranquilo y pasivo Si no es un enemigo es un operativo Yo le doy gracias a Dios porque sigo vivo Pero yo no bajo la guardia, yo sigo activo Así que socio, dale casco, que te explota Socio, dale casco, que te explota Mi socio, dale casco, que te explota Seguí y activo en cuenta y después son chodas Dedicado para esa gente que están haciendo de tiempo Por culpa de esa gente que graban así A los que no tienen al día Donde vienen a la señora Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Entro a la disco con el mocho y un moto Estoy mirando una gata que me vuelve loco Si te pones freca mami, mírate cocoto Cojo y me despego y se me para poco a poco Poco a poco, dime si la toco Poco a poco volteo y ya te de loco Si la cojo, la destrozo, la de por y me la como Poco a poco, y ya te de loco Poco a poco a poco, maldiguilla, te de loco Pues yo si la cojo, le doy un abrazo de oso Para que sienta mi coso Yo soy dulce y no soy soso y el sexo me lo gozo Poco a poco, maldiguilla, te de loco Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Y yo me pato de la raya, se subo en la playa Maya calabra en la arena con una toalla Cuando hay bella que no hace falta una cama Cuando hay bella que no hace falta una cama Meteo y saca, así se le llama Meteo y saca para ver lo que pasa Y para ver lo que pasa Me largo con la chica del ladrillo por mi casa La puerta no me abre y le tiro la terraza La milla en una esquina para andar la melaza Porque cuando hay bella que no hace falta una cama Cuando hay bella que no hace falta una cama Meteo y saca, así se le llama Meteo y saca para ver lo que pasa Toda mi vida ha sido meto y saca Buscando una yalga en la disco o este sata Toda mi vida ha sido bellaquera Si todo el corillo que le traiga la bellaquera Que la coja y la apriete y le dé por lo que le gusta Dale por lo que le gusta, por el curro y ya le gusta Toda mi vida ha sido meto y saca Meteo y saca así se le llama Cuando hay bella que no hace falta una cama Meteo y saca nena así se le llama Y es mucho mejor la rebate o este marihuana Meteo y saca nena vamos para la cama Meteo y saca nena vamos para la cama Oye mira nena mera vamos para la cama Yo voy a la disco nena en busca de una gata Beber, fumar, perrear hasta que se den la yaca Yo me la llevo a ver si abre las patas Rápidamente empieza el mete y saca Mete y saca así se le llama mami Mete y saca vamos para la cama Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Yal, dame tan solo una oportunidad Mientras que otro lado y tu caminar Tu cuerpo en la disco quiero pelear Yal, como no te contengas Yal, dame tan solo una oportunidad Mientras que otro lado y tu caminar Tu cuerpo en la disco quiero pelear Yal, mami yo quiero pelear contigo Fumar contigo, beber contigo Vacilar contigo, sanduniar contigo Irme contigo y que en la noche sea el único testigo Mami quiero bailar contigo, pelear contigo Sudar contigo, vacilar contigo, sanduniar contigo Irme contigo y que en la noche sea el único testigo Si te provoca te toca pa' que te supa la nota Que no te vuelva tú loca Que como vuelto te azota Que con mi cosa grandota Mujeres se me albota Que si con rojo, sin ropa Mamita tú me la explotas Porque yo quiero pelearte, tocarte y eso Tanta en la discoteca, la muerte no vaya tú a relajarte Anda, suba en ese traje, vaya a subirte y bajarte Que tú no vieron, satequeo, le daré con tu pañe Yal, dame tan solo una oportunidad Mientras que otro lado y tu caminar Tu cuerpo en la disco quiero pelear Yal, como no te contengas Yal, dame tan solo una oportunidad Mientras que otro lado y tu caminar Tu cuerpo en la disco quiero pelear Yal, muestra lo que sabes Mami me tenes grave Tú dale hasta abajo, pégate Ya tú sabes, ya que a mi mamá zonga Si quieres que te lo ponga No vengo con labia monga Quiero tocarte como conga Que tú me enloqueces, te me pegas y lo mío crece Quiero perrearte y darte a ti lo que mereces Quiero ser tu amigo pero con interés Mami yo quiero pelear contigo, fumar contigo, beber contigo, vacilar contigo, sandundiar contigo, irme contigo y que en la noche sea el único testigo Hoy quiero bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, sandundiar contigo, irme contigo y que en la noche sea el único testigo Si te provoca te toca pa' que te suba la nota, que no te vuelva tu loca, que como bolto te azota, que con mi cosa grandota, mujeres se me apodotan, que si con ropa o sin ropa, mamita tú me le explotas Porque yo quiero pelearte a tu parte, y eso te está en la discoteca en la muerte, no vayas tú a rajarte, anda, subete, se teje pa' yo subirte y bajarte, que tu novio no se ataque o le daré con un mate Yal, yal, dame tan solo una oportunidad, menos que otro dame tu caminar, tu cuerpo en la disco quiero pelear Yal, yal, como no te contengas, yal, dame tan solo una oportunidad, menos que otro dame tu caminar, tu cuerpo en la disco quiero pelear, yal DJ Blas, los dueños del estilo Con el a mí tu cuerpo me pone mal, y más me provoca tu forma de bailar, deja con mis manos tu cuerpo acariciar Yal, yal, dame una oportunidad, mujer a mí tu cuerpo me pone mal, y más me provoca tu forma de bailar, deja con mis manos tu cuerpo acariciar, yal, dame una oportunidad Me ponen mal, para pelear, yaquearte, a soltarte, toquentearte, aprestarte, pillarte en lo oscuro y... Para pelear, yaquearte, a soltarte, toquentearte, aprestarte, pillarte en lo oscuro y... Pa' toquetearte, ma', enamorarte, ma', échate pa' acá y ya tú sabes, ma', sigue peleando con Karel y Julio Bortio, ma', que estos pichotes de cartón no me te enfuega, ma', es que tu cuerpo, nena, a mí me pone mal, mami, déjate llevar porque llegó el anormal, lo que hay en juego pa' que vengan es vulgar, pero mayor parte de eso, aquí venimos a guayetear, nena. Pa' toquetearte, ma', enamorarte, ma', ya tú sabes, ma', échate pa' acá, sigue peleando con Karel y Julio Bortio, ma', que estos pichotes de cartón no me te enfuega, ma'. Mujer a mí tu cuerpo me pone mal, y más me provoca tu forma de bailar, deja con mis manos tu cuerpo acariciar, ya, dame una oportunidad, me pones mal, 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 dame una oportunidad, y que locuro. Nena, darte duro, vámonos a fuego, tú sabes que yo no juego. Sabes que soy tu killer, así que mamá y dile que se te despegue y que contigo no vacile, y es que tú sabes que yo soy el que te azota y que peleando que la disco conmigo es que tú te botas. Suena Kareli, vuelto, tú te sueltas y te alborotas. Yo te prendo un Philly pa' que te suba la nota, man. Quiero tocarte, man. Quiero pegarte, man. Y enamorarte, man. Échate pa' acá. Sigue peleando con Kareli, Julio, volteo, man. Que estos cuchotes de cartón no meten fueca, man. Para pelearte, jackearte, azotarte, toquetearte, aprentarte, pillarte en lo oscuro y... Mujer, a mí tu cuerpo me pone mal y más me provoca tu forma de bailar. Deja con mis manos tu cuerpo acaricia al día, dame una oportunidad. Mujer, a mí tu cuerpo me pone mal y más me provoca tu forma de bailar. Deja con mis manos tu cuerpo acaricia al día, dame una oportunidad. Me pone mal, dame una oportunidad. Me pone mal, dame una oportunidad. Mujer, a mí tu cuerpo acaricia al día, dame una oportunidad. O con baterías de apuñala digo Socio, dale casco, que esto explota Socio, dale casco, que esto explota Mi socio, dale casco, que esto explota Seguían de hue puta y después son chotas Socio, dale casco, que esto explota Socio, dale casco, que esto explota Socio, dale casco, que esto explota Seguían de hue puta y después son chotas Sonó el teléfono en la comandancia Ayer por la llamada de un confidente La uniformada ahora piensa detener este hue puta Loco pistolero y delincuente No viene al caso si soy inocente o no La pd es el que va a arreglarme los agentes Van a tener que matarme o reconocerme Como aquel cabrón que a tiro limpio en la cara se le fugó Evidencia no dejó fría, se la jugó En un par de segundos desapareció y se perdió Solo sé que tengo balas con tu nombre Métete pa' tu lengua y ya sé dónde te escondes Solo dependo de mi suerte y no voy a descansar hasta el día de tu muerte Hijo de puta socio, dale casco que esto explota Socio, dale casco que esto explota A mi nocio, dale casco que esto explota Seguiria hijo de puta y después son chotas ¿Tú eres muy rico? ¿Tú eres muy grande? ¿Es un anulismo? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Es anulismo? ¿Es para una confidencia? Los hombres responsables de la hora criminal en la zona metropolitana empiezan a dar un golpe, los nombres son Albert, esta vecilla de la ganga se llama Abortio Tienen mi foto en los cuarteles, en aeropuertos, en hospitales de la isla Pa' que yo no huya, como no pueden rastrearme, agarrarme, apagarme Mucho menos matarme, están haciendo bulla No quieren que mis ganges criminales se construyan, dan la ronda por mi Sony Focorneamos tus patrullas y la apoyan, solo de mi nombre y de mi cara Se murmulla y te juro, que no te vas a salir con la tuya Algún día no voy lejos de este, te digo, cueste lo que cueste, te vas a encontrar conmigo Tu enemigo, no me llevo contigo, porque sin obligo, le serviste a la justicia testigo Socio, dale casco, que esto explota Socio, dale casco, que esto explota Mi socio, dale casco, que esto explota Seguían de huejuta y después son chotas Socio, dale casco, que esto explota Socio, dale casco, que esto explota Mi socio, dale casco, que esto explota Seguían de huejuta y después son chotas Parece que no puedo estar tranquilo y pasivo Si no es un enemigo, es un operativo Yo le doy gracias a Dios porque sigo vivo Pero yo no bajo la guardia, yo sigo activo Socio, dale casco, que esto explota Socio, dale casco, que esto explota Mi socio, dale casco, que esto explota Seguían de huejuta y después son chotas Dedicado por esa gente que están haciéndole tiempo Por culpa de esa gente que no lo hacen So, si no tiene varilla Viendo como tanta gente se muere en la guerra Jalan gatillo sin importar las consecuencias Baja tu alma y es tiempo de crear conciencia So, cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos a diario se levantan contra mi Jehová, tú me has librado del gatillo y de la muerte Y por tu voluntad, hoy estoy aquí Solo existe un Dios en el cielo y en la tierra Aunque no de la guerra donde a muchos matan Entierran o encierran, si otro confiesa Les botan la llave y sin derecho que por vida los ingresan Para el vivo es un misterio Si después del cementerio va al infierno Lago de fuego y de azufre Donde todas las almas sufren castigo eterno Cuando se apagan las luces en el día El juicio, ambición Una de las profecías, asesinato, traición Aquí ya no se fría Haga lo que haga, en nadie confía Niños, mi gracia, le ahora están matándose A plena luz del día, sangre fría Por su rebeldía Sentimiento de venganza que les alanca la alegría Por aquí gobierna el pirata de las almas Baja tu alma Proto ser el tiempo que reine la calma ¿Has visto con mis propios ojos? Loco, ocurre en la guerra Viendo como tanta gente se muere en la guerra Jalan gatillo sin importar las consecuencias Baja tu alma y es tiempo de crear conciencia Sobre la ojo en la melancolía Y con dolor pasan los días Vida vacía, van en busca de alegría Víctimas de guerra, mueren por la maldita hipocresía Los que ponen a caminar por la villa y la fantasía Ambición, billete, envidia y las balas van de la mano Pueden cambiar una persona en un sucio gusano Odio traición y rencor, apoyan la sangre Salpa la calle y sobrevivo de muerte Vimos en un mundo En que la multitud se pierde en tinieblas Un mundo oscuro Donde en la maldita se temblan la tierra Vimos en un mundo En que la multitud se pierde en tinieblas Un mundo oscuro Donde en la maldita se temblan la tierra He visto con mis propios ojos lo que ocurre en la tierra Viendo como tanta gente se muere en la guerra Bailan gatillo sin importar las consecuencias Baja tu alma y es tiempo de crear conciencia Orgas de quer Pfizer Donde estan los maneantes uh Los que estan bien a fuego Y que tiran palante Donde estan la gata suelta La que van hasta abajo Y estan bien en puesta Donde estan los maneantes what Los que estan bien a fuego Y que tiran pa lante Donde estan la gana suelta Las que van hasta abajo Y estan bien en puerta Qué cuento por mono Tuimo hasta abajo Cien holding Los lechones, que van pa'l carajo Encienda los feelings, pa' montar la chilling Voy a tirarte al medio y enseña el bikini Barrio y caserío, que levanten las pictoras Que vienen los enemigos, matemos la choda Agarra a tu macho, mami, no te quedes sola Fuente y perrea, vámonos a toa ¿Dónde están los maleantes? Los que están bien en fuego y que tiran pa'lante ¿Dónde están las gatas sueltas? Las que van hasta abajo y están bien en vuelta ¿Dónde están los maleantes? Los que están bien en fuego y que tiran pa'lante ¿Dónde están las gatas sueltas? Las que van hasta abajo y están bien en vuelta Si quieres pelear, peleamos Si tu nuevo nebulea y quieres pelear, peleamos Mami, ojalá es claro que yo soy tu amo Que el corillo está activado y unos pocos les damos Si quieres pelear, peleamos Si tu nuevo nebulea y quieres pelear, peleamos Mami, ojalá es claro que yo soy tu amo Que el corillo está activado y unos pocos les damos ¿Dónde está el corillo que aquí vino a vacilar? Ahora la vamos a montar ¿Dónde están las gatas que quieren yaquear? Los tuyos te vamos a dar ¿Dónde está el corillo que aquí vino a vacilar? Ahora la vamos a montar ¿Dónde están las gatas que quieren yaquear? Los tuyos te vamos a dar El que tenga miedo que se quite De la noche de anoche Hoy vamos a te quite Si te vas en overma la tuya te jodiste Por estar fronteando en baja te fuiste El que tenga miedo que se quite De la noche de anoche Hoy vamos a te quite Si te vas en overma la tuya te jodiste Por estar fronteando en baja te fuiste ¿Dónde están los maleantes? ¡Wow! Los que están bien en fuego y que tiran pa'lante ¿Dónde están las gatas sueltas? Las que van hasta abajo y están bien en vueltas ¿Dónde están los maleantes? ¡Wow! Los que están bien en fuego y que tiran pa'lante ¿Dónde están las gatas sueltas? Las que van hasta abajo y están bien en vueltas ¡Suscríbete! Yo, new records Illegalize Records The Money Machine Son cortecitos Son Discord Huila por tu vida No se vaya en viaje en vivir mi vida Soy un cantante que ha tenido needsito y caída En lo personal Ni que se diga Para la mas rosa de un polpo con una Me costaba la vida ¡Viva! ¡Discord! ¡No te plio! Con nadie, suéldate. Soné, soné, soné. Tranquilo que vamos a llegar. Baila pa mi, danza pa mi, quiero tocarte y acariciarte, bailando tu y yo, perdiendo el control, déjame tocarte, voy a acariciarte. Te estás soltando como me estás gustando, ma, suéltate más mami, suéltate más, me estás gustando como tú me estás tentando, ma, suéltate más mami, suéltate más, tocarte el pelo y enseñala todo lo que es bailar, ma, suéltate más mami, suéltate más, que esa bala está bien corta y tu camisa súper escotal, suéltate más mami, suéltate más mami. Voy a la disco por ella, su cuerpo aún me desea, y una noche contigo era mi motivo para comerte completa, voy a la disco por ella. Oye, John Eddy, piden que los entretengas, y si ustedes lo piden, pues entonces tengan, vengan mujeres, que piden reggaeton a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetona. John Eddy, piden que los entretengas, y si ustedes lo piden, pues entonces tengan, vengan mujeres, que piden reggaeton a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetona. Una noche, tú y yo a fuego listo, al lleno de pasión, hasta que la noche acabo, y nena, dame una noche a fuego listo, yo soy tu killer, mami, ya tu saho, y tú. Siempre me pregunto, ¿cuál será tu fucking nebula? Soy el chamacuto que enciende ya tu célula, pa' chica incredula, llámame al celular, solo uso premium pa'l carajo, nada es regular. Baila, 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 que te pondré a volar como gaila, pero es de las que aguanta, así que aguanta, que esto es The Score, mami. Ahora me quieren matar, ¿qué pasó? No me pueden parar, me da la impresión que no pueden rimar, ahora me tienen que soportar, como dice Tempo, contra mí, ¿quién? ¿tú y quién? Hey, 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 hey ¡Soporten, men! Tú sabes quién soy ¿Qué pasa por el vida que se mueve? 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 Como que no le tenemos miedo a nadie